El gobernador Marco Mena inauguró Walmart Supercenter en la nueva plaza comercial Parque Vértice de la ciudad de Tlaxcala. Con una inversión de 212 millones de pesos, la tienda de autoservicio genera 300 empleos. El gobernador Mena destacó que es uno de los mejores símbolos del clima de inversión que existe en Tlaxcala y de las características de su economía. Y el día de hoy, con esta importante inversión de Walmart en un formato Supercenter que creo que es todavía un escalón arriba del que comúnmente conocemos como las grandes tiendas Walmart Supercenter, empiezan a generar en Tlaxcala 200 empleos formales más, 200 empleos formales directos más, además de más de 100 indirectos. Ante directivos de Walmart en México y Centroamérica, el gobernador Mena resaltó el incremento de las inversiones extranjera y nacional, que en dos años de gobierno alcanzan los 1.200 millones de dólares. En el caso de inversión extranjera estamos llegando también a números récord. En el caso de comparación año con año, hemos ya superado los 200 millones de dólares de inversión extranjera directa. Pero si sumamos la inversión nacional y la inversión extranjera, en términos equivalentes en estos últimos dos años, que como gobierno hemos estado empujando a que existan estos proyectos, estamos cerca de los 1.200 millones de dólares, que es una cifra muy grande y muy favorable para Tlaxcala. En este sentido, refrendó el compromiso de la Administración Estatal de respaldar los proyectos de empresarios y emprendedores, así como facilitar la consolidación de inversiones para mantener la tendencia de crecimiento en rubros como el empleo formal. El director de operaciones Supercenter de Walmart de México y Centroamérica, Mariano Ramos, detalló que desde su llegada a la entidad en el año 2002, se han abierto 16 unidades de negocios con una inversión de más de 881 millones de pesos y la generación de 1.252 empleos directos permanentes y 960 indirectos. Una de las piezas fundamentales para cumplir con nuestra visión son nuestros proveedores. De ahí la importancia de establecer relaciones de largo plazo que nos permitan crecer juntos. Es por ello que durante 2017 realizamos compras a 70 proveedores de Tlaxcala. Actualmente, el 94% de las ventas de la compañía provienen de productos comprados en nuestro país. Por su parte, la presidenta municipal de Tlaxcala, Anabel Ábalos, en Pualteca, reconoció la visión de la administración estatal por la instalación de la plaza que contribuye al dinamismo de la economía y la generación de empleos. Luego de cortar el histórico inaugural, las autoridades y empresarios recorrieron las instalaciones de la nueva tienda, que es una de las anclas más importantes de Parque Vértice, ubicado en Guillermo Valle, en la ciudad capital. Aán Morales, Ahora Noticias. Gracias por ver el video.